Bueno, estamos muy contentos aquí con el Dr. Ramiro, miren. Ya está cansado. Ya está cansadito. Vamos la última vez y ya. Ven, la última vez acá. ¡Yupi! Eso, mi bebé hermoso, mi rey lindo, mira. ¡Ay, ya lo vea! Ya está cogiendo dirección. Así, mi amor, qué lindo. Mira este estudiante de vuelo. Esta es la clase número, ¿cuántas? La segunda clase de vuelo. La segunda vez que estamos aquí en este cubículo. Uno, dos, y tres. ¡Y! ¡Sí! ¡Ay, sí! La última vez porque ya nos cansamos. ¡Ay, miren lo que lindo! Eso está pero hermoso porque ya se puede... Si llega a volar, mire ya. Ya toma el solito impulso. Ven, mi amor. Eso, si llega a volar así. Vamos más lejitos. ¡Yupi! Eso. ¡Uy! Otra vez, otra vez, mi amor lindo. Última, 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 última. A la una, a las dos y a las tres. ¡Y! ¡Y! ¡Uh, uh, uh, uh! Nos volvimos profesores. ¡Buena, profe! Profe Ramiro ya está cansadito. Ya.